Buenas noches queridos amigos de la primera RFF Grupo 2 en la jornada 26 donde en la zona alta el Andorra es el líder después de que el Villarreal B perdiera frente al Sabadell y el Albacete igualará con el San Fernando por contra de la zona baja de encuentro directo entre Llamos Tera vemos lo que es lo mismo entre Costa Brava y Real Betis que se llevó el Betis ahora bien sabemos que el Linares Deportivo Atlético San Luqueñor al encuentro que abría la jornada y se tuvo que suspender veamos lo que nos ha dejado el resto de la jornada Castellón 3, Daniel Torres, Pablo Hernández y Kialicone, Real Madrid-Castilla 0 como decíamos Villarreal B 0, Centro de Esforza Baden 3, Jacobo, Caché y Xavier Boniquet y aún así en el minuto 40 Caché veía como le anulaban un tanto Barcelona B 0, Nastic 2 el Barcelona B vio como en el minuto 14 le anulaban un gol a Mika Mármol y el Nastic hacía gol de Bonilla y Marc Trilles Costa Brava 1, Sergio Gil de penalti, Betis Deportivo 2, los dos goles de Raúl ambos conjuntos acababan con un nombre menos por expulsión en el Betis en el minuto 79 por doble amarilla Luis Martínez y en el conjunto local del Costa Brava expulsaban a Juan Forlín en el minuto 90 también por doble amarilla en el encuentro de la jornada, San Fernando 3, Juan Mika Llejón hacía un hat-trip Albacete 3, Manu Fuster marcaba dos tantos y Quique Márquez aún así el San Fernando pudo ampliar la diferencia es decir, pudo ganar el encuentro en el minuto 45 si Francis Ferron no hubiera enviado una pelota a la madera Algeciras 1, Iván Turrillo, Balompé y Calinense 0 en el minuto 2 Jesús Muñoz veía como una ocasión no subía al marcador Sevilla Atlético 0, Ucán de Murcia 2, Xemi y Josema el encuentro que era por el descenso Atlético Baleares 2, Alcoyano 1 se adelantaba el lote Alcoy con tanto de tónica barrer y remontaba Canarios en tan solo 4 minutos el primero de ellos de penalti y en el último encuentro de la jornada que acaba de acabar Cornilla 0, Andorra 3 goles de Borja García en propia puerta Mar Fernández y Rubén Bober tras estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera el Andorra líder con 47 puntos a tan solo un punto Villarreal B y Albacete con 4 puntos de diferencia pero que también se mete en esta fuerte pelea el Atlético Baleares Nastic de Tarragona con 41 San Fernando y Castellón cierran la promoción de ascenso el Algeciras es octavo con 39 puntos Alcoyano 38 Centres por Sabadell es décimo con 37 Balomperi Calinense 35 Barcelona B 33 Real Madrid-Castilla Atlético Sanluqueño y Unión Esportiva-Córnella 32 cierran la permanencia con 31 se queda el Sevilla Atlético en descenso 28 para Linares Deportivo 27 para Ocán-Murcia 21 es la cosa se empieza a poner muy difícil Costa Brava y 15 el Betis Deportivo Tras estos resultados los goleadores son Arana del Villarreal B con 12 dianas Álvaro Romero del Algeciras con 11 Xemi que en esta jornada marcaba con 10 los mismos que Ronnie del Algeciras Marfuster del Albacete con 9 Jugla del Barcelona con 9 Diony del Atlético Baleares con 9 Chiqui del Corneal con 9 y Jacobo del Centro por Sabadell también con 9 ¿Qué nos depara la siguiente jornada? Vamos a ver lo que nos traerá la jornada número 27 la vigésimo séptima del campeonato la cual comenzará el viernes 11 de marzo con un partidazo en la zona de descenso ya que el Sevilla Atlético como hemos comentado cerraba abría perdón el descenso y el Cornilla cerraba la permanencia para el sábado 12 de marzo a las 17 horas el líder se mide al Barcelona B la balompelica a la misma hora recibe al San Fernando y a las 19 horas centra esborsada del Castellón y al Collano Linares para el domingo el colista recibe en la ciudad deportiva Luis del Sol a las 12 horas a las Algeciras en UCAM Murcia al Villarreal B partidazo por todo lo alto en el Carlos Belmonte a las 12 de la mañana Albacete Atlético Baleares a las 17 horas Nasti de Tarragona Costa Brava y cerramos la jornada también a las 17 horas desde el Real Madrid-Castilla Atlético Sanluqueño esto es todo queridos amigos de la primera RFF Grupo 2 os deseamos una feliz semana y ya sabéis cuando acabe la jornada volvemos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!